Antes de hablar de algo de esto, debo casi confesar, no hemos hablado suficientemente con Cristal, a la que le agradezco casi me ruboriza, teniendo que decir tanto con una presentación así breve, por lo tanto voy a decir yo de Cristal de Alaejos, que entonces he sido excesivamente breve. Ella es especialista en medios audiovisuales y es una activista social que ha participado bastante en movimientos sociales varios y en la asamblea de 15M. Como os comenté al principio, una de las ideas era hacer una invitación para convocar los movimientos sociales y hacer la asamblea que teníamos prevista luego y que la haremos aquí dentro porque fuera por las razones que decíamos antes. Entonces, le hace una invitación en la asamblea del miércoles pasado, que era en Espacio Entre Vías, y ella aceptó muy amablemente. Entonces, eso no lo he comentado antes y muchas gracias porque fue una cosa bastante espontánea y rápida y eso explica un poco también la circunstancialidad. Ella no pudo, de hecho, asistir ayer, que hubiera visto igual que hacíamos presentaciones más breves, pero es también culpa mía y en parte por su activismo social, porque estaba en una actividad también en esa zona, ¿no? ¿Puedes describir así un poco? Sí, es un mercadillo de truck y que hacemos, bueno, poco porque el ayuntamiento no nos deja hacerlo en Espacio Entre Vías demasiado, pero nada, es un mercadillo que promueve una chica que tiene un grupo en Facebook que se llama Telodoy y entonces montó un montón de stands sin cada stand que la persona llevaba algo para cambiar y entonces yo allí, bueno, presenté una asociación que acabo de crear para proteger la naturaleza y, bueno, había de todo, había asociaciones de todo tipo y sobre todo para el comercio justo, para promover el compartir y la verdad es que fue impresionante, no sé si alguien estuvo, pero la humanidad que se respiraba ahí era total y estaba muy bien porque realmente eso es lo que somos, gente que necesita compartir y ser altruista y amable, eso es muy importante. Pues muchas, muchas gracias. Bueno, pues entonces empiezo. Bueno, si os fijáis en las cuestiones que se han ido discutiendo a lo largo de estos días y de algún modo, pues lo que vamos a ver ahora, pues abraza las distintas aspectos que se han visto, aunque desde un principio casi queríamos empezar abrazándolo todo, pues ahora lo estamos abrazando desde otro punto de vista, o sea, desde las utopías apuntan hacia algún lugar que no está, porque utopos lo que significa es el no lugar, topos es lugar en griego y el u es el prefijo que lo que hace es negar, o sea, no existe, ese lugar no existe, pero desde un principio las utopías son un lugar o han representado o constituyen una representación que es hacia allí, hacia donde de algún modo nos gustaría encaminarnos. Ha habido una cierta degradación de lo que es el concepto de utopía, quizá en el siglo XX sobre todo, y es que ha perdido ese carácter de destino para representar aquello que es impracticable, o sea, como que solamente nos vamos a preocupar de las cosas que son reales, y sin embargo, o sea, yo creo que de las cosas más importantes que igual podemos llegar a aprender de las excelentes lecciones que, por ejemplo, nos dieron ayer los distintos ponentes, desde perspectiva económica, perspectivas organizativas, perspectivas de las posibilidades que existen en la red, las dificultades políticas, sociales, etc. Es que, como decía Peter, que por cierto, hoy se tenía que marchar, no está con nosotros porque en su intento también de cambiar las cosas, mañana, aunque con muy poca posibilidad de cambiarlas, se junta con el secretario de Estado de Finanzas austriaco para intentar convencerle de que hace falta mayor justicia financiera. Y por esa razón no está, que de lo contrario hubiera estado, porque de hecho vino con antelación para poder estar lo máximo posible, pero bueno, atendiendo a esa responsabilidad. Decía, decíamos ayer eso, y decía él, que el futuro está abierto y se puede tirar en varias direcciones. Es importante construir utopías, pero también es importante, tenemos ahí como es el título de la ponencia, las distopías, aquí habla en el sentido negativo, todavía más negativo, pero no porque no exista, sino porque es desagradable. O sea, tenemos las utopías, que son los no lugares, y las distopías, que también son no lugares, pero que no nos apetecería en absoluto llegar. Y tenemos también esperanzas, lo cual es fundamental, para saber de qué, como decía ayer Julián, cuáles son las oportunidades, hacia dónde caminar, nos es fundamental contar con cuáles son las verdaderas fuerzas que existen. De esta sociedad de la información, que como también veíamos ayer, intentamos analizar el diferente campo de posibilidades y perejeñando también cuáles son esas zonas de luz y también las zonas de sombra. Me parece importante el tener eso en cuenta y bueno, es evidente que el diseño un poco de esta presentación atiende a eso. De hecho, casi el primer día no es cuando empecé a decir lo de la luz de la ilustración y que luego los románticos vinieron a decir oye, ¿qué pasa con las sombras? La sombra es fundamental. Y eso en parte va a ser lo que quiero también advertir. Porque, como veíamos ayer en el ejemplo este de la conducción, tenemos que manejarnos entre los lados y dirigirnos hacia dónde queremos, pero ver bien contra qué nos podemos estrellar. Yo creo que es fácilmente reconocible quién es el que está ahí colgado de su lanza clavada en unas aspas que se revuelven y un pobre rocinante que está saltando por los aires. Me resulta muy interesante porque esa parte del Quijote muchas veces se representa como que Don Quijote, o sea, qué loco, qué mala imagen se hizo y se estrelló contra el molino. Sin embargo, es bien conocido que Cervantes lo que iba haciendo era recaudando por los propios molinos. Sabía muy bien de cuáles eran las relaciones económicas en aquel momento y da la circunstancia de que una parte fundamental del hambre en la mancha era ocasionada por la acumulación de capitales de los Fuster, de las familias que estaban en Alemania y que hacía que el precio de las harinas o el precio del pan fuese inalcanzable para la gente. Él era muy consciente, sabía cuál era el problema estructural o el problema económico y en definitiva es posible que lo que ahí Don Quijote estaba viendo era una cosa distinta, pero una representación también y estaba apuntando hacia algún lado con independencia de que luego se estrellara. Pero quizás lo que no hay que poner tanto en duda es si su representación era tan tonta. Igual era una representación que tocaba mucha más realidad que la de su amigo Sancho que luego a fin de cuentas le vino bien, le levantó del suelo. Pero me parece importante e interesante porque es algo de lo que empezamos a hablar, de lo que empezó a hablar Rainer, que yo fui su eco, que era lo de hacernos una representación adecuada, o sea, la red como representación del espacio de posibilidades para orientar nuestra acción y encontrar una armonía, el camino más adecuado. En principio voy a hablar de una amalgama de utopías que en realidad vienen de lejos, voy a hacer una presentación pequeña y sobre todo lo voy a relacionar un poco más con lo que es el proyecto de la modernidad. Bueno, doy un curso que es precisamente de esto, pero son bastantes horas, son 20 horas. Estuve en un principio pensando en sintetizarlo todo, pero voy a hacer unas notas muy breves y entonces lo que voy a hacer es luego ir a un caso más concreto. O sea, no entrando en todas estas utopías, daré un esbojo general. Y luego hablaré de un caso concreto, más o menos sencillo, con un ejemplo que se refiere a un problema planteado en clave matemática, pero con unas implicaciones sociales muy concretas en el siglo XVIII sobre la perdurabilidad del sistema planetario, a ver si duraba o no, algo que tuvo que ver con la perspectiva newtoniana y la placiana, para luego hablar de la seguridad y la confianza, algo que como hemos tratado aquí, pues entonces voy a explicarlo o hablar un poco más en estas claves utópicas y distópicas para discernir también dos utopías fundamentales y además dos perspectivas distintas que creo que existen en esta perspectiva del globo y de la globalización y de la internacionalización en la que estamos, que serían dos extremos de la utopía, una la de la isla y otra la del globo que se expande por todas partes. Es interesante y bueno, ya veremos cómo en el mundo anglosajón, y tiene mucho que ver con la historia real del librecambismo y del liberalismo, tiene mucho más que ver con la isla, a fin de cuentas es donde ellos están, y resulta en implicaciones sobre la seguridad muy distintas, mientras que en lo continental se crea una utopía, ¿no?, que es, que tiene más que ver con esa expansión global. Haré unos apuntes históricos, hablaré de dos perspectivas del soft power y del hard power, que tiene que ver con una visión así ideológica y general, pero también estratégica de los Estados Unidos, de la administración norteamericana, y bueno, le pondré paralelismo con las relaciones, uno tiene que ver con la lírica, otro tiene que ver con las obsesiones, y que a su vez forma un paralelismo estrecho con lo que sería el idealismo russoniano y un poco más del realismo de Benzamo, que tiene que ver con el gran hermano, que a todos nos suena. Y esto lo reflejaré en una serie de fundamentos liberalistas, partiendo de los orígenes del liberalismo, con Locke y con Adam Smith, para ver cómo, qué relación tiene con esos fundamentos de partida, a sus principios fundamentales del liberalismo, y para extenderlo finalmente a las diferentes utopías que existen con la globalización, pero bueno, sin moverme demasiado de lo que sería ese ámbito de la seguridad y confianza, para finalmente ver cómo podría esbozarse cuál es el espacio de posibilidades que tenemos dentro de esa clave de utopías y distopías. Bien, pues quería empezar con algo, pequeña nota de Borges, que dice, quizá la historia universal, es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Y voy a empezar en algo con lo que casi tengo que hacer una pequeña confesión, en el que quizás se me saltan los colores, pero bueno, al traerlo aquí al menos me salvamos un poco. Hemos sido, curiosamente, la mayor parte de los ponentes, salvo la fantástica excepción de María, pues como dirían los sudamericanos, puro macho. Y desde luego, teniendo en cuenta, por ejemplo, la exposición de ayer de genealogías, pues, y también los comentarios que hizo ayer en perspectiva económica, Peter, pues, podríais preguntaros, ¿no?, y qué pasa con estos, ¿no? Bueno, pues, sabéis que lo he intentado, ¿eh?, y que en principio también iba a estar Begoña, pero bueno, aún así, es lo, como nos ha salido es como nos ha salido, pero bueno, también es casi disculpa, más que confesión, ¿no? Por lo tanto, bueno, quería traeros este pequeño texto de Platón, Platón escribe en su República, viene a ser una utopía, quizás es una de las utopías más remotas a las que tenemos buen acceso, ¿no?, en el que describe, pues, una ciudad ideal, una ciudad perfectamente ordenada, ¿no?, y están discutiendo acerca de las posibilidades de la mujer, uno dice, no, pues, es más fuerte, más débil, no se puede dedicar a la administración de la ciudad, pues, tal, cual, y entonces, y entonces, esto es lo que continúa la argumentación, dice, tiene razón, observó, observó Sócrates, ¿no?, al afirmar que en todo, por así decirlo, el sexo masculino predomina claramente sobre el otro sexo, sin embargo, muchas mujeres son superiores a muchos hombres, en multitud de trabajos, pero en general ocurre como tú dices, por tanto, amigo mío, no hay ningún oficio relativo a la administración de la ciudad que pertenezca a la mujer en calidad de mujer o al hombre en calidad de hombre, por el contrario, las aptitudes naturales se reparten por igual entre los dos sexos, y es conforme a la naturaleza que la mujer, tanto como el hombre, participe en todos los oficios, aunque en ellos sea más débil que el hombre. Hay algo más valioso para las ciudades que tener a los mejores hombres y a las mejores mujeres, de hecho, bueno, en su reflexión, lo que viene a decir es que, bueno, que igual hay una pequeña diferencia en algunas con respecto a la fuerza, ¿no?, pero también habla de las virtudes y entonces, bueno, lo desarrolla más, ¿no? Me parece también interesante porque una de las cosas que quiero destacar es que ha habido una dejadez en esta creación de utopías en lo que atañe a las cuestiones sociales, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX las utopías tenían un componente social muy grande y eso se va perdiendo, ¿no? Pero bueno, quería traer eso, sin más, un poco como crítica y como reflexión y como relación con lo que se podía ver ayer y que puede, de alguna manera, reflejar esa tensión, al menos desde una clave estética o utópica, estética en el sentido de Reiner, de representación, ¿no?, de cómo podrían ser las cosas, para reflejar también esa armonía en la cual no tenemos que dejar de remover, ¿no?, como decía Heráclito, ¿no?, para que las cosas puedan llegar a mantenerse en tal estado. En cuanto a las utopías históricas y de la sociedad de la información, yo podría hablarse de varios antecedentes utópicos y se podría, por ejemplo, uno de los niveles en los cuales se mueve la sociedad de la información, pues procede de una utopía como muy antigua de constituir, de conseguir el lenguaje perfecto. ¿Dónde tengo apuntado? Porque tengo unos textos que sacar así bastante interesantes. A ver, los tengo aquí. Yo creo que me los he dejado, me lo he dejado, me lo he dejado, aquí, me lo he dejado. Un momento. Mira, tan antiguo, la Biblia, la Biblia, pequeñitas, en el del Génesis, bueno, esto es muy conocido, justo al principio, ¿no? Dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Ese dijo Dios, ¿no?, es capital, ¿no? Y si seguimos leyendo un poquitín más adelante, y ya ve, y ya ve Dios, trajo ante el hombre todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra para que viese cómo los llamaría y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera. O sea, le enseña cómo se deben nombrar y el acto de la creación, ¿no?, es como simultáneo al del nombrar. Y existe un nombrar que sería como el nombrar perfecto, ese nombrar de Dios, ¿no? Que si seguimos leyendo un poquitín más adelante, ves lo que ocurre en la descripción del Génesis. Dice, de estos, habla de los hijos, de los descendientes, dice, de estos se poblaron las islas de las gentes en sus tierras, según sus lenguas, familias y naciones. No me gusta demasiado esta traducción al español. Porque más que de las islas se refiere como a todos, a todo el territorio, ¿no? Cómo se va ocupando. Pero interesante es, según sus lenguas, ¿no?, familias y naciones, donde apunta a un origen común, ¿no?, de la lengua, pero que se va adaptando a diferentes lugares. Y vemos un poquitín más adelante. Y nos dice, era la tierra toda de una sola lengua y de unas mismas palabras. Es decir, ahí estamos, existía una comprensibilidad plena, de todo, todo estaba nombrado de manera perfecta, cada nombre le correspondía a su cosa de forma correcta, ¿no? Y un poquitín más adelante, vaya, vale, bueno, en su marcha desde Oriente hallaron a una llanura, que en la tierra de Senar y se establecieron allí. Dijeronse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocer fuegos y se sirvieron, no, esto es un tema de desarrollo. Ah, bueno, aquí. Vamos a edificar una ciudad y una torre, cuya cúspide toque a los cielos y nos haga famosos por si tenemos que dividirnos por el haz de la tierra. Después, bueno, pues ocurre que a Dios le parece una osadía todo eso que están haciendo y entonces, bueno, como sabéis, en lugar de seguir leyendo, pues le parece aquello una osadía y entonces, esos que están construyendo esa torre para llegar hasta el mismo Dios, pues el propio Dios dice, pues os habéis pasado, ¿no? Lo mismo que en los mitos, que en los mismos, en los mitos griegos, en el de Prometeo, pues ahora no os vais a entender, ¿no? Y a partir de ahí, esa lengua original y esa relación que existía entre todas las lenguas, pues desaparece y la gente ya no se entiende, les es imposible, absolutamente imposible construirla, porque intentan hablar unos con otros y ya no hay manera, unos, los que suben con los que baja, no se saben, les pasaba como los gallegos, ¿no? Sí, o sea, no era imposible hacer nada porque no existía la posibilidad de compresión, aquello no se construye, después se diversifican por el haz de la tierra y no se diversifican con esa lengua común. Entonces, de hecho, en el judaísmo existe como el proyecto permanente de conseguir el lenguaje perfecto y esto es algo que perdura a lo largo de la historia, conseguir la lengua perfecta y podemos decir que en la modernidad, o sea, ya en el siglo XVI-XVII, Wilkins, ¿no?, hace un proyecto de conseguir el lenguaje perfecto, tiene, podríamos hablar de muchos seguidores dentro de la modernidad, pero más propiamente lo que podríamos llamar la sociedad del conocimiento, tendríamos el paralelismo de lo que es como el lenguaje calculable, casi de lo que hemos venido a hablar, ¿no?, de la inteligencia artificial, de ese autómata que puedo hablar, ¿no?, en el cual, pues, de sus defensores o de sus originadores, pues, podríamos, tendríamos a Turing, Chomsky, Chomsky, de hecho, se plantea una serie de preguntas también muy interesantes a tenor de esas posibilidades, ¿no?, y en lo que toca a lo distópico, al extremo, sería muy interesante, hay un texto que si más solo propongo, ¿no?, que hagáis una lectura, es el lenguaje analítico de Joe Wilkins, es un texto muy breve, pero es muy interesante, ¿no?, como los de Borges, si os habéis quedado con la idea, es muy interesante para pensar, ¿no?, y cuál es la verdadera capacidad de ese lenguaje analítico, cómo se parece a un lenguaje que hipotéticamente habían intentado unos chinos y que es de risa, ¿no?, lo que finalmente se puede llegar a articular, aunque supuestamente, ¿no?, pues puede articularlo todo, ¿no? Un poco la sociedad de la información y en determinados momentos os ha vivido bastante de esto, como por ejemplo está en el proyecto de conseguir las traducciones perfectas o conseguir ese supuesto automata que es capaz de hablar, ¿no? Otra utopía distinta sería como la del pensamiento perfecto, que en realidad ha estado bastante ligado porque a fin de cuentas para pensar o según algunas escuelas pues el pensamiento es esencialmente proposicional, no todos piensan así, pero sí que desde luego tiene un componente fundamental en nuestro pensamiento, lo que hacemos es hablar y cuando nosotros pensamos colectivamente pues lo que hacemos es hablar con los demás, nos planteamos preguntas y así hacemos colectivamente o podemos construir colectivamente conocimiento, por lo tanto está relacionado, pero hay distintos defensores de ese lenguaje perfecto y Lull que también estaba en el proyecto digamos del lenguaje perfecto Lull que mencionó también Rainer Zimmerman al principio es un precursor importante es un mallorquín del siglo del siglo XIII y que participa de ambas cosas o sea lo que Pergeña es cómo debe organizarse y cómo podría organizarse cualquier lenguaje y es muy interesante además lo que hace Lull y demuestra una valentía importante él se marcha por todo el Mediterráneo la mayor parte de su obra está en catalán y está en árabe curiosamente también hay cosas que están escritas en castellano pero él se marcha bueno es un viajero incansable se mete en cualquier trifulca y lo que se dice de hecho es que él iba allí donde se pretendían o donde se iban a pelear gentes de distintas religiones que algo que se parece a lo que después diría Leibniz y dice no, no, no espera no peleéis él lleva una maquinita y dice si esto lo podemos calcular vamos a sacar tú que dices tú que dices y tal lo calculamos y ya vemos que es la verdad y un poco su proyecto y su objetivo era conseguir algo así algo en el cual pudiendo mediante el cálculo proposicional por eso están muy relacionadas las dos cosas pues el llegar a un pensamiento calculable Leibniz de hecho se inspira bastante en la obra de Lull Leibniz es bastante posterior del siglo XVII XVII y XVIII y él propone la 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 universalis ¿no? como también lo que él decía si hay una discusión filosófica vamos a acabar con las las discusiones filosóficas porque las podremos zanjar en en el calcular ¿no? y él sí que habla más explícitamente del calcular ¿no? en la en la en la sociedad de la información tendríamos el paralelismo pues del pensamiento calculable que empieza en Babbage en Hollerith Babbage es el es el que el que en principio desarrolló los los las lo que sería el equivalente a la computación pero para los telares Hollerith es el el que el que inició IBM que después es lo que se convirtió en la ¿cómo es? las siglas de International Business Machines Exacto International Business Machines pero inicialmente era Hollerith no recuerdo exactamente Hollerith mediante las mediante las tarjetas ¿no? pues él él desarrolló un sistema y además tenía todo un planteamiento de de resolver los problemas de calculabilidad en general eso podría es que lo he colocado como dentro de la sociedad de la información porque como explicaré luego un poco más tarde pues muchos de sus elementos se empiezan ahí en el siglo XIX Turing de nuevo también bueno en realidad se podría hablar de muchos hay un texto al cual el cual mencionó también Rainer Zimmerman que es el juego de valores de Germán Gese en el cual juega con esto Rainer de hecho ha publicado este verano un libro muy interesante que además tiene un tiene un programa que en el cual se puede se pueden calcular lo que las todas las proposiciones que se podrían decir en una tonía en la que fuera por ejemplo pues a partir de lo que de los principios de Einstein cosas que podría haber pensado Einstein si las hubiera pensado pero que no las había pensado o sea mediante la combinación de los de esas de una combinatoria de las proposiciones básicas y bueno contiene muchos más elementos pero se entronca con ese proyecto original de Lul pero además el Gese la última parte del juego de Avalorios habla o describiría como lo que sería la parte distópica porque un maestro que es el que consigue ser el maestro de los juegos el mejor en el juego ese del cálculo pues finalmente se va de esa especie de ciudad ideal y empieza a vagar por el mundo y o sea en realidad digamos que tocaría como cuáles son los límites de ese proyecto otro de los antecedentes utópicos de la información es la persecución de la sabiduría perfecta Bacon sobre todo en la modernidad Bacon representaría un tipo particular de lo cual ya hablaremos un poco después los enciclopedistas hablan más bien como de una ilustración absoluta del conocimiento el conseguir lo que mencionaba Paco el primer día conseguir que el conocimiento de las de las gentes alcancen su nivel de verdad una cuota que sea mayor al 0,5 de tal manera que por agregación pues se pueda esa sociedad pues se ajusta encuentre la verdad etcétera etcétera Comte también representaría como una arquitectura o sea una de sus propuestas es cómo debe organizarse la empresa completa del conocimiento y mucho de nuestra organización académica actual lamentablemente depende de esa arquitectura en la que todos son estrictamente especializados parte de un criterio que además tiene que ver con los otros proyectos de la estricta analiticidad de la realidad de tal manera que podemos investigar la realidad aparte quedarnos con un trocito y poder saber la verdad de ese trocito de forma independiente por eso no es muy necesario el que el que el biólogo hable con el químico etcétera etcétera cosa que se desarrolla en un momento en el cual la empresa la empresa científica no era cometible no era abordable por una única persona una mente podía dominar todos los aspectos científicos se dice que quizá la última mente en la que todo el conocimiento científico relevante fue la de Leibniz pero después en el siglo XVIII se proliferaron el estudio de muchos problemas diversos en la sociedad del conocimiento ese objetivo de la sabiduría perfecta yo considero que se traduce un poco en el de la disponibilidad total del conocimiento pero sin embargo hay una diferencia para mi notable e importante de lo que sería el objetivo este de uno sobre todo en los principios de la modernidad quizá no tanto en el positivismo quizá participe bastante del positivismo y es que el tener ahí el conocimiento es como tener el conocimiento mientras que el conocimiento quizá es un verbo no es un sustantivo no es una cosa que esté ahí o sea o sabemos o no sabemos o sea no te vendo el conocimiento no lo tengo aquí te lo doy en el bolsito lo tengo aquí y os lo dejo luego distribuyo por ahí conocimiento y parece que es eso que Europa pretende diseñarla como si tuviese esa capacidad en realidad el conocimiento es así pero parte un poco de conseguir ese objetivo de la sabiduría unímoda sin más que por la creación disgregada y por tener ese acceso o esa disponibilidad al conocimiento que a veces se traduce directamente por información aunque sea muy distinto Outlet La Fontaine son los que participan o los que desarrollan proyectos que tienen que ver con el desarrollo de bibliotecas y de la organización del conocimiento en el siglo XX una distopía interesante y preciosa que os recomiendo a todos leer la biblioteca la biblioteca de Babel o Funes el Memorioso tocando aspectos distintos ambos textos son muy bonitos breves y puede dar mucho que pensar con respecto a estos objetivos de conseguir casi como el ideal o la utopía de internet y de la disponibilidad de todos los textos y tal se parece un poco o se puede es interesante ponerla a la par de esa biblioteca de Babel en la que supuestamente existe un hueco para todos los libros no solamente los existentes sino los que pudieran alguna vez llegar a escribirse otras utopías distintas que serían como por ejemplo la del orden social perfecto antes de la modernidad Nicolás Nicolás de Cusa se encuentra en un momento en el que en el que el cristianismo tenía como la sensación de poder alcanzar como la verdad y la armonía de todo el mundo es cuando hay varios proyectos ecuménicos Nicolás de Cusa bueno con independencia de luego todas sus participaciones políticas que tuviese con los papas y tal y cambios que tuviese a lo largo de su historia pero en general tienen como un diseño de conseguir una armonía perfecta una paz perfecta algo que luego se va repitiendo en la modernidad con varios proyectos de paz perfecta y que de hecho enlazan con el proyecto del liberalismo pero tendría otro reflejo aparte del del liberalismo que sería como el del orden social calculable basado en la normalización algo que tiene que ver con los enciclopedistas algunos de los enciclopedistas participarían de ello Saint-Simon en el siglo XIX Comte inclusive Babbage el de los cálculos el de las como he dicho antes el de los telares en Inglaterra pues él en principio tiene una idea de que puede desarrollarse una especie de física social por medio de una utilización de los datos que se deben ir registrando una idea bastante precursora pero que apunta hacia un orden social calculable perfecto normal la normalización el objetivo de la normalización estaba muy presente entre los enciclopedistas entre las distopías que pudieran contrarrestar esa visión por ejemplo el Breaking Wall de Huxley el mundo feliz de Huxley o también es muy interesante mencionó ayer Julián de Luz la sociedad de control de lo cual hablaré un poco después porque pero bueno describe como el camino que ha tenido la sociedad es que finalmente nos conduce a una especie de autoorden pero bien colocado en los lugares que le corresponden pero es uno mismo el que lo acomete y lo interioriza otra utopía es el de crear una sociedad que sea transparente de eso de eso vive mucho el ideal de la revolución el ideal de la enciclopedia Rousseau sería un claro adalid de ello y del cual hablaremos después pero bueno hay idealistas Emerson es un idealista norteamericano del siglo XIX Chevalier es uno de los de la escuela sancimoniana del cual mencionaré luego algo después y que tiene su traducción directa en la comunicación sin fronteras algo que sobre todo arranca con una fuerza inmensa a partir de una de una de las ramas de los sancimonianos que se constituyen en iglesia y tiene su papa y todo y que crean esta y bueno la promulgan esta utopía de la comunicación sin fronteras y muchos de los términos de globo por ejemplo y de globalización pues proceden precisamente de estos medio eclesiásticos de San Ximón en la actualidad pues también hay muchos adalides infinidad bueno ahí está mencionado Mumford, Shannon, McLuhan pero es interesante una distopía con respecto a esta comunicación sin fronteras la transparencia total aunque en una determinada dirección del gran hermano esa descrita en la novela fantástica de George Orwell de 1984 muy interesante para la reflexión también del momento en el que nos encontramos y de muchas relaciones sociales que inclusive el propio la propia descripción que hace del del lenguaje de los de las de la neolengua que se ha mencionado aquí las neolenguas y otra otra utopía tan interesante es el de el de conseguir esa sociedad perfecta que dentro de de lo que podría ser el sobre todo el liberalismo ¿no? un defensor importante de esa de conseguir esa sociedad dentro del marco de la de la del liberalismo pues está Benzamp del cual hablaremos más tarde y de tarde que también hablamos más tarde en la actualidad en la sociedad de la información algo que está muy en boga es hablar de la de la seguridad y de la confianza de la sociedad en la información luego es justamente de lo que hablaré un poco más porque vienen a ser dos caras de una misma moneda depende de hacia quién se esté hablando o sea de si estamos hablando desde dentro del sistema desde fuera o sea depende del discurso político defensores por ejemplo de esto nie del cual hablaremos luego y la distopía también equivalente pues es la del 84 creo que que participan de esta prácticamente todas las utopías de algo que está allá en la utopía platónica y que tiene mucho que ver con la descontextualización la idea la idea platónica de las formas la teoría de las formas es que las formas están en un extramundo en un transmundo es el mundo de las ideas no tiene ningún correlato no está aquí no es espacial no es temporal es algo que no ni está en un lugar o sea ni cambia pero lo que ocurre con nuestro mundo de apariencias y con los sujetos es que existe una participación de esas formas entonces generan esas formas generan las apariencias y nosotros como estamos también iluminados o participamos también de esas formas podemos reconocerlas el mito el mito este de la caverna que sea muy conocido que también está en la república del que hablé antes pues existe existe una hoguera y de todos modos está la abertura de la cueva está aquí el paisano que es el que ve como el sujeto como nosotros que vemos lo que nos llega proyectado de la luz esta gente lo que pasean son las formas por encima de un muro y entonces lo único que ve este observador es las sombras que se proyectan ahí en la pared que es rugosa entonces pues no por ejemplo si pasaran un triángulo no van a ver justo un triángulo pero ¿por qué este sujeto a pesar de estar en esas condiciones de solamente tener acceso a eso porque el problema el problema de Platón según según este Chomsky dice el problema de Platón es el cómo es posible que nosotros conozcamos algo teniendo un acceso tan limitado a la realidad algo de lo cual hemos hablado en estos días a Bayer Peter a Bayer Reiner cómo es posible que conozcamos algo pues la solución de Platón es que si conocemos algo es porque participamos de esas formas de este de alguna manera ya tienes las formas en su alma el alma también está fuera del espacio etcétera y puede y puede encontrar a pesar de que no sea lo mismo pues puede encontrar una similitud que es lo que bueno la metáfora y tal que utiliza también para decir que se vuelve a las formas y que puede encontrar cuál es reconocer las verdaderas formas es que ese que está atado pues no solamente se deja guiar por lo que es las sombritas esas sino que sino que es capaz de algún modo de romper las cadenas porque ese está atado no lo he dicho antes pero bueno está atado no puede mover la cabeza y por lo tanto no puede mirar hacia atrás pero es equivalente ese reconocer las verdaderas formas con romper esas cadenas darse vuelta lo que es interesante es que lo que nos lo fundamental de digamos de esta teoría de las formas platónicas es que esas formas están fuera no pertenecen al contexto por lo tanto la verdadera realidad que es esa la de las formas está absolutamente descontextualizada y de eso participa muchísimo toda la modernidad o sea si vemos como es la descripción del lenguaje y del pensamiento en los primeros modernos en Locke o por ejemplo en Locke hay descripciones muy directas que se pueden traducir muy literalmente vamos muy fácilmente a este punto de vista pero inclusive o sea si ponemos buscamos el paralelismo con la con la moderna teoría de la de la comunicación la teoría matrática de la comunicación el cómo se consigue una recepción perfecta pues participa del ideal de la transparencia que tiene que ver con ese ideal platónico de hacer que descubramos la forma perfecta fijaos porque según la teoría matemática de la comunicación podemos encontrar exactamente cuáles son las señales que se han mandado porque existe un conjunto limitado a mensajes es lo que está representado como SI son símbolos se emite un símbolo de un conjunto de símbolos distintos se le introduce el ruido entonces lo que llega es un mensaje que no es como el original pero ¿cómo es posible que el receptor consiga reconocer perfectamente cuál fue el mensaje que se envió? pues porque está en el receptor en el receptor conoce cuáles son todos los mensajes posibles y entonces lo que hace es una comparación siempre hay un conjunto de símbolos mínimos que son los que conocen luego existe la composición pero el esquema mínimo del receptor óptimo es así el compara va haciendo una comparación y puesto que tiene esas señales puede llegar a encontrarlo con una certeza casi absoluta porque en realidad si vemos bien nunca es posible esa certeza absoluta siempre existe una probabilidad pero podemos hacer que esa probabilidad por ejemplo sea de 10 a la menos 100 que quiere decir que igual nos confundimos dentro de unos cuantos universos tenemos algo de probabilidad de confundirnos y se pueden diseñar así los sistemas de comunicación y parten de este criterio de diseño que es como las formas platónicas el alma está en el receptor conoce esas formas bien en cuanto a las utopías ahí teníamos el babel pero tenemos el otro extremo que es el de la comunicación perfecta esta es por poner un poco de estética lo que hemos dicho antes esa representación de Brugge que bueno apareció antes y esta y esta de la de la comunicación perfecta ¿no? de ese pentecostés como sabréis del greco en el cual pues de repente se les llega la iluminación divina y aunque estaban hablando cada uno una lengua distinta pues de manera mágica pues de repente se entienden todos de forma perfecta ¿no? esa es la idea de pentecostés ¿no? y un poco participamos de esa de esa utopía de que nos vamos a entender a las mil maravillas y de que con la comunicación pues ya está resuelto sin a veces entrar en los detalles de que es lo que falta estos son por ejemplo gráficos de Lul de como debe ser el ars combinatoria este de como se deben hacer las combinaciones apropiadas y esta era la maquinita que de hecho bueno esto tiene una historia muy interesante en la edad media de los árabes habían desarrollado una máquina que era para para resolver los ilogismos saber cuáles sean los ilogismos correctos y por lo tanto cuál era una deducción correcta él en definitiva viene posiblemente lo que hiciese sería adaptar uno a su propio ars combinatoria y eso bueno es una representación en cualquier caso de cuál sería de cómo sería ese procedimiento que luego él describe es muy interesante por ejemplo en cuanto a la organización del conocimiento este es uno de los árboles a los cuales se refería Reiner el primer día de organización del conocimiento esto en particular es sobre la organización de las virtudes y lo contrario pero tenemos otra que también representa ya en la modernidad ya más exclusivamente en la modernidad la New Atlantis la New Atlántida de Bacon y que tiene una cierta oposición porque porque si bien en el caso de Lul casi promulgaría una universalidad absoluta que tiene mucho que ver con su compromiso de ir allí con los que sea con los árabes se entendía con cualquiera y creía que podría lograrlo en la New Atlantis en la nueva Atlántida de Bacon el secreto es fundamental o sea existe una isla que está colocada por ahí en algún lugar es muy importante que no que no se promulgue ni el dónde está ni qué es lo que hacen hay como espías en una serie de personas que tienen unas funciones muy concretas que es el de ir sacando el mejor conocimiento de todas partes del mundo y allí lo organizan el conocimiento de hecho hace todo un esbozo de cómo de cómo se debe realizar la empresa del conocimiento tiene una visión muy empírica algo que no que no es es lo que precisamente se desarrolló en la empresa del conocimiento por así llamarla que que es que sirvió de base para la Royal Society la Royal Society utilizó muchos elementos de los descritos en la nueva plantilla de Bacon vamos a ver unos textos interesantes que hacen referencia a este cambio al que me he referido antes de eliminar las cuestiones sociales Thomas More es una de las utopías igual más conocidas el libro que es conocido como utopía y a veces es casi como el reflejo general cuando se habla de utopía se piensa en eso dice cada padre de familia acude al mercado a pedir lo que necesita para él y los suyos y se lo lleva sin pagar sin compensación de ningún tipo porque negar algo a alguien cuando hay abundancia de todos los bienes y cuando nadie ha de temer que su vecino pida más de lo que hace falta tiene un cierto componente de sentido común que apela al mismo sentido común que ha apelado antes Cristal a lo que nos hablaba ayer Peter de cómo organizar la economía lo que discutíamos el primer día de la necesidad de la mutualidad de los criterios ecológicos de que no solamente hay que considerar el sistema sino cuáles son todas las relaciones que hacen que realmente un sistema funcione etc. la botí también es interesante y en el particular momento en el que nos encontramos dice aquel que tanto os domina no tiene más que dos ojos dos manos un cuerpo y ninguna otra cosa que no tenga cualquier otra persona sed firmes en no servir más y seréis libres no quiero que os enfrentéis a él ni que lo hagáis tambalearse sino que simplemente no lo apoyéis más y logréis hundirse por su propio peso y hacerse añicos es el pueblo el que se deja avasallar sobre todo un tratado que hace sobre el avasallamiento personal o sea como que nosotros somos los que nos dejamos o somos los que condenamos nuestra propia libertad en el siglo XVI en el siglo XVI de hecho se construyen una cantidad de utopías muy interesantes que tienen que ver con el descubrimiento del nuevo mundo de hecho bueno pues se puede hacer un trazado muy interesante bueno este libro os lo recomiendo es precioso una historia de la utopía planetaria de Asma Matelar habló ayer Julián de otro libro más breve aquí hace aquí hace una descripción muy exhaustiva interesante de las de las diferentes utopías sobre todo empezando desde desde ahí para la creación de esta idea del globo desde el siglo desde el siglo XVI o bueno comienza con con Colón en España o en la colonización de América hubo muchas utopías y muchas utopías realizadas o realizándose en intento de realización por parte de misioneros las comunidades en Uruguay hubo experimentos sociales muy interesantes que ahora bueno si hubiera que ponerle algún apelativo político pues eran comunistas pero hay de todo de todo tipo y participaban de utopías sociales con criterios de justicia y la verdad y la verdad por ejemplo en Uruguay y en el sur de Brasil han quedado vestigios interesantes de aquellos a frutos muy interesantes y positivos no hace mucho hace unos meses estuve con un brasiliano que de hecho tradicionalmente procedía de una de las comunidades que habían estado viviendo por allí y me estuvo contando la cantidad de resultados positivos y todavía digamos herencia que queda de aquellas utopías realizadas en buena mente pero veamos este es en Pantín este era un papa un papa de los san simonianos san simoniano san simón dijo ahora hemos cambiado de estado o sea ya no hemos superado las sombras de la edad media y de la religión y de la magia entonces es una religión que considera que se debe fundar fundamentada en la ciencia y en la técnica pero para que divulgue su buena nueva pues crea una iglesia y con su papa y este es uno de ellos ah no si si creo que si dice hemos interconectado la tierra con nuestras redes de ferrocarriles de oro de dinero y de electricidad difundid propagad por estas nuevas vías de las que sois en parte creadores y dueños el espíritu de dios y la educación del género por cierto que en su iglesia sobre todo estaban los industriales los banqueros los tecnólogos pero pero los ansimonianos había había dos vertientes había una vertiente que era que era la la social y que estos mismos algunos acabaron diciendo que bueno que eran que eran comunistas que eran aunque en este momento no existía la misma concepción del comunismo o sea no es no ha nacido Marx cuando cuando se estaban mencionando estas cosas Chevalier es otro de los grandes analices dice mejorar la comunicación es hacer igualdad y democracia los medios de transporte perfeccionados no solo hacen que se reduzcan las distancias de un punto a otro sino a sí mismo de una clase a otra esto ocurre este cambio y esta bifurcación de los ansimonianos ocurre cuando cuando se han producido una serie de huelgas una serie de altercados en Francia y entonces todos aquellos que tenían unos objetivos sociales de construir una justicia social etcétera todas estas desaparecen y solamente queda la perspectiva esto tecnológica esa utopía tecnológica bien pues entonces ahora voy a centrarme en un caso concreto que sería el de el que tiene que ver con la seguridad con la perdurabilidad del sistema algo de lo que hemos hablado de cómo conseguir un cambio con objeto de poder estar seguros de que va a seguir de conseguir la armonía como decía Reiner bien pues ocurrió en el siglo en el siglo 18 que a tenor de los de los fantásticos resultados de la de la mecánica newtoniana explicada en sus en sus principias naturales pues se podía explicar todo lo que ocurría en la tierra y en las estrellas una capacidad de predicción increíble en comparación con lo que había previamente pero lo más interesante es que se trataban como de leyes universales eso dio una bueno pues una credibilidad enorme y bueno es que además es que las cosas funcionaban o sea se calculaba y estaba ahí o sea se podía se podía ver que que no se trataba de nada en asunto baladí tenía resultados técnicos inmediatos pero pero también es cierto que la la visión newtoniana y el método newtoniano era incapaz de poder resolver por el más complejos y lo enuncia en sus propios principios matemáticos dice o sea si yo quisiera dar buena cuenta de cómo se mueve la tierra tendría que tener en cuenta Júpiter tendría que tener en cuenta los otros planetas más o menos grandes dice pero pero si hiciera si hiciera eso pues bueno supongo que no es demasiado importante él de hecho lo que suponía es que sí que debía ser algo importante y entonces la explicación que él da en los escolios y bueno tiene escrito también sobre teología y tal que esos que esos son menos conocidos porque no pertenecían a la a la imagen ideal de newton y entonces él decía que bueno que dios de vez en cuando entraba y le daba otro otra marcha a los planetas para que no perdieran el ritmito entonces por eso se mantenían los planetas pero era necesaria esa intervención constante en el siglo en el siglo XIX la mecánica el XVIII la mecánica newtoniana gozaba de excelente salud porque todo se calculaba bien pero sin embargo esas primero esas consideraciones teológicas iban decayendo y por otra parte decían para los más estrictamente newtonianos caray y si no está dios y no mueve la máquina ¿qué pasa? y empezó a surgir y no es broma un terror porque de los científicos se pasó a los demás que puede ser que colapse el universo o sea ¿qué garantía tenemos? de que vaya estar dios ahí dándole vueltas a la maquinita y si es tal ¿qué pasa si colapsa? y eso unido al milenaísmo y tal y la apocalipsis pues esto se nos viene encima un planeta y afortunadamente esa incapacidad del método newtoniano que se trata de que un problema por ejemplo de tres partículas de relaciones de fuerzas entre tres partículas es un problema mecánico no puede no puede resolverlo que de hecho es un problema bastante más complejo de lo que puede parecer pues Laplace afortunadamente encontró ese problema un buen un buen defensor un buen matemático un brillante matemático que que lo que consideró fue todo el sistema planetario a la vez no no con la no con la posibilidad de predecir aunque Laplace es el que decía aquella famosa frase de díganme ustedes ¿no? cuál es cuál es la todas la o la velocidad de todos los puntos del universo y podré decir qué es lo que ha sido y qué es lo que será ¿no? es una descripción típica del determinismo la típica imagen del determinismo pues como no se sabe en las pues todos los puntos del universo todas las velocidades su planteamiento es que bien no voy a poder saber cómo 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 va a estar pero su análisis lo que es interesante es que consigue introducir todo el sistema y analizar la estabilidad igual no analiza cómo va a ser exactamente o sea en cada instante temporal pero encuentra la manera y todavía lo utilizamos para saber si un sistema es estable hace una serie de atracciones o sea en realidad tiene algunas visto desde el punto de vista científico actual pues bueno hay algunas cosas que podrían enmendarse pero pero en general y lo que es muy importante es el que considera la totalidad del sistema planetario y analiza la estabilidad y ve que analiza y lo demuestra muy bien y dice tranquilos chicos es estable ahora sabemos que a largo plazo algún día pues tendrán que cambiar las cosas pero pero visto desde una perspectiva limitada pues resultaba que si era estable y dentro de un determinado contexto temporal pues si lo es bien lo que lo que vemos ahí en el en lo que podría ser el concepto de seguridad es que existe un sentido y de confiabilidad de lo que duran las cosas es que existe un sentido subjetivo respecto a otro objetivo o sea que es que es lo que nosotros creemos que va a pasar por eso en un principio creían que podía ser una catástrofe y tenían muchísimo miedo pero pero existe el criterio objetivo de ver cómo es la realidad vamos a ver si es verdad o sea existen esos dos polos aunque como hemos estado diciendo como explicó ayer Peter y en realidad también se refería a Rainer pues tenemos en realidad el acceso que tenemos a la realidad es decir no tenemos el acceso objetivo a la realidad y en cuanto lo que podemos hacer es buscar la mejor de las certezas posibles pero pero aún así bueno con esas mejores certezas lo que podemos tender es a analizar la estabilidad me parece interesante para tener en cuenta lo que es la seguridad esta pirámide de Maslow de cuáles son las necesidades en el nivel más bajo dice existen unas necesidades funcionales que es encontrar un lugar donde comer dormir beber a continuación justo a continuación habla de las necesidades de seguridad que para él dependen también de la validación del grupo no estoy seguro de que las condiciones se van a mantener casi no puedo hacer nada más de los niveles superiores que es el de necesidad de la pertenencia de pertenecer a una comunidad necesidad de estimación de reconocimiento por parte de la humanidad necesidad de autorrealización o de identidad también cosas que se han estado hablando pero tiene cierta fijaos entonces que la seguridad lo que es interesante aquí es que cuenta con una infraestructura necesita hay que cumplir determinadas cosas o sea si no no nos preocupamos de seguridad nos preocupamos de seguridad cuando tenemos el nivel inferior en el que tenemos un sitio podemos comer podemos dormir beber ayer hablamos como de esas condiciones mínimas bien pues históricamente y en la sociedad de la información en los años 90 existía una visión general y predominaba la visión general de la sociedad de la información como algo transparente y sin fronteras sin embargo desde el 11 de septiembre parece que cambiaron un poco las tornas parece que se tornó también en 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 identificar pues todos aquellos problemas que pudiese tener la sociedad de la información eso por ejemplo ocurre particularmente en los en los Estados Unidos ¿no? donde dicen ay cuidado o sea hay que hacer hay que hacer guerra informática hay que cuidar hay que tener mucho cuidado con la con la con la información y con la seguridad ¿no? y en y surge un poco más en el nivel del discurso porque en realidad si se si se viese que cuál es que es lo que lo que estaba detrás y dentro de los administradores del sistema ¿no? la preocupación de seguridad siempre ha sido permanente pero pero se establece como una pequeña dialéctica entre seguridad y confianza sobre todo en los en los en los últimos bueno en la década porque se hizo como demasiado demasiado empeño en un tiempo sobre la seguridad y luego se cambió a que claro esto estamos metiendo demasiado miedo y sin embargo la gente es que tiene que comprar queremos hacer una sociedad de la información porque si vemos internet lo que tenemos es comercio comercio autotiple entonces la gente tiene que comprar tenemos que generar esa confianza se planteó el problema de la confianza y además con la intención explícita y la expresión explícita de que hay que un poco apagar el discurso de la seguridad se da entonces una contradicción entre lo que puede ser el discurso liberalista respecto al proteccionismo intervencionismo pero mejor hablo eso luego y hay como un péndulo en la relación a los sentimientos de peligro o sea en unos momentos cuando parece que las condiciones de frontera que las condiciones del mantenimiento del sistema están en peligro pues entonces se aumenta el discurso sobre la seguridad y cuando queremos preocuparnos de que el sistema por dentro siga funcionando pues aumenta el de la confianza y me parece interesante para unos apuntes históricos este texto de un historiador economista del siglo XIX de 1885 que nos dice cuando alguien ha alcanzado la cumbre de la grandeza constituye un procedimiento muy común y sagaz el que este dé un puntapié a la escalera con la que ha subido para evitar que los otros puedan subir detrás de él está haciendo una descripción de cómo funcionó el liberalismo y especialmente en la historia de Inglaterra desde principios del XVIII hasta mediados del XIX que es cuando impone el librecambismo a las distintas a las distintas naciones cuando cuando Inglaterra ha desarrollado sus telares cuando ha desarrollado su industria cuando ha cambiado muchas de sus condiciones económicas pues por ejemplo impone en determinados sitios bueno impone en general y en Europa con determinadas restricciones al uso por ejemplo de los telares va imponiéndolo en Europa pero durante 150 años impone un proteccionismo estricto como en la Atlántida propuesta de Bacon sigue diciendo cualquier nación que mediante impuestos y restricciones sobre la navegación ha erigido su potencia manufacturera y su navegación a tal nivel que ninguna otra nación puede sostener una competencia libre con ella no puede hacer nada más sabio que tirar abajo las escaleras de su grandeza para pregonar a otras naciones los beneficios del libre comercio es entonces cuando cuando sí que son son predicables y respecto a eso es interesante el momento concreto en el que impone unas condiciones de libre cambio a su isla vecina y dependiente que es que sea Irlanda en Irlanda entre el 46 y el 48 por la exposición inmediata del libre cambio se produce esa gran crisis de la hambruna en la que ahora no recuerdo cuántos son dos millones de muertos por hambre mientras mientras esto está ocurriendo el porque existen críticas hay gente que se nos está muriendo la reina de Inglaterra alaba la grandeza moral del gobernador de Irlanda que a pesar de que las condiciones son tan duras y que hay que sacrificar sabe que eso va a ser lo mejor para los irlandeses y por tanto pues se lo sigue imponiendo porque sabe que a la larga va a ser lo mejor para ellos y por eso alaba la grandeza moral ¿alguien lo ha copiado? ¿eh? suena muchísimo exacto pues en el eso y eso ocurre en tan solo dos años o sea muertes directamente desde luego que esta no debía estar calculando esos que no pudieron comer pero en los mismos años ocurren las guerras del opio un poco antes de que se abra el librecambismo en el 42 es la primera guerra del opio en el 58 es la segunda ¿no? en el hasta entonces más o menos hasta esa primera guerra del opio la la principal potencia industrial del mundo era China era China y la India o sea manufactureramente seguía siendo su delurgia en telas o sea a pesar de los telares ingleses tenía tenía un predominio hasta entonces ¿no? como resultado del 42 y por las condiciones impuestas por la primera guerra del opio empezó a haber unas eso empezó a decaer rapidísimamente en India en la India tuvo efectos muy directos en la China un poco más lentos y entonces se produce la segunda la segunda guerra del opio bueno ambas son son en India pero hay un tratado concreto que además según Stiglitz dice que ha sido una de las grandes catástrofes humanitarias ¿no? que se han que se han ocasionado en la historia de Occidente que la historia de Occidente ha ocasionado porque es a veces difícil de valorar pero la desestructuración que se produjo en China durante esos años desvertebración total o sea de la industria de la propia sociedad que no sabía que hacer en parte o sea acabaron muchos en el opio y muchísima gente acabó en el hambre pero acabó en el hambre porque se les fue acabando la estructura económica que las mantenían esa guerra del opio de hecho podemos establecerla en buen y franco paralelismo con la guerra de Irak de no hace mucho tiempo y de hecho con las dos guerras de Irak porque si comparamos las dos guerras de Irak y las dos guerras del opio pues ocurre que en ambos y especialmente para la segunda se utilizan y se discuten en los parlamentos falsos argumentos que después se destapan y no hay ningún problema o sea porque cinco años seis años después todo el mundo lo sabe eran falsos argumentos existen los textos de los parlamentos y de los discursos y se emplearon falsos argumentos para lanzarles a la guerra los efectos de la guerra previa se notan en la consecución de la siguiente o sea de la primera en la segunda se da al tenor de la segunda un colonialismo de facto o sea legalmente no pero de facto existe un gobernador existe bueno en el caso de China hay unas representaciones se han repartido el pastel las potencias europeas y se da un colonialismo se da además una restricción del desarrollo a largo plazo por esa desvertaburación del territorio existe una pérdida de valores históricos y artísticos de los cuales habla Víctor Hugo cuando entran en el palacio y hacen una destrucción de unos tesoros increíbles y que tendrían pues un valor histórico y artístico grandísimo particularmente para China pero bueno en general como de la humanidad también como ocurrió en Irán y el resultado posterior a las guerras es un fomento y un aumento de las rebeliones étnicas de las religiosas de los separatismos de unas regiones y otras es muy interesante esto bueno lo he analizado en algún sitio en la industria bueno la administración norteamericana y ya desde hace bastante tiempo pero sobre todo en los años 90 y 2000 Joseph Nier establece como la idea del hard power y el soft power el hard power es como aquello que corresponde hacia afuera lo que se puede bueno de hecho es lo que el ideal o la utopía que quiere representar es que es que estamos en el camino de ir hacia el soft power o sea por hablar de los años 90 en el cual la sociedad de la información y teníamos la administración norteamericana que quería promocionar a todas las autopistas de la información etcétera pues participaban como de una extensión de eso y de crear esa sociedad transparente y entonces caminamos desde el hard power del poder duro hacia el poder blando que ese poder blando consiste en el de la ilustración en el de convencer en el de en el de conseguir que los que los actores que participan pues coopten o sea estén de acuerdo con las decisiones que vienen de arriba el conseguir que ese poder sea funcione mediante la opinión pública y de ahí emana pues la global information domina bueno la global information domina perdón sería como la parte no escrita de esa utopía que no obstante se desarrollaba en los años 90 que cuenta con la red Echelon que es una serie de satélites para prevista para el bueno realizada para el espionaje industrial la National Imaginary Mapping Agency que se instituye con objeto de coger recoger datos de todos imágenes de todos con la Future Imaginary Architecture el objetivo es tener un perfil de cada uno de los habitantes del planeta de un conjunto importante de páginas tener imágenes tener datos ese es un proyecto real que se realiza y que participa de ambos tanto del Hard Power si fuera necesario pero del Soft Power en cuanto a mecanismo de poder manejarlo solo mediante las herramientas de la información la confrontación a la que mencioné antes de Rousseau y de Benzahn se expresa muy bien en este texto de Foucault sobre el ojo del poder en el cual él está explicando la construcción de Benzahn y de lo que conocéis del ojo del gran hermano lo que dice es bueno Benzahn era un liberalista un liberal del siglo XVIII debido también en el XIX pero dentro de los liberales los que consideraban que había que conseguir una justicia unos ciertos mínimos pero bueno liberal porque considera que lo más importante si es la libertad pero en cuanto a que ve las sombras pues también dice bien pues hay que controlar hay que encontrar la manera de poder de poder pues eliminar aquello que no que digamos que no que no sería tan interesante en esa transparencia total porque hay elementos que no son controlables las cárceles entonces dice Benzahn que es el complemento de Rousseau Rousseau para Rousseau lo que tenemos es el salvaje ideal el salvaje perfecto el que no está corrupto y que mediante el contrato podemos conseguir el retornar a esa situación ideal dice Benzahn es el complemento de Rousseau cual es en efecto el sueño rousseauiano que ha animado a tantos revolucionarios el de la transparencia perfecta visible ilegible a la vez en cada una de las partes que no existan zonas oscuras zonas ordenadas por los privilegios del poder real o por las prerrogativas de tal o cual cuerpo o incluso por el desorden que cada uno desde el lugar que le ocupa pueda ver el conjunto de la sociedad este es el propio uno de los de los pequeños suyos de Benzahn de como se debe construir la cárcel donde tiene un centro que es el donde se colocaría lo que luego se ha traducido bueno lo de el gran hermano en realidad no es nombrado por él es posterior es de George Orwell este es el panóptico exacto panóptico porque es el que lo puede ver todo por lo tanto el que ejecuta esa transparencia total pero transparencia total desde donde transparencia total desde el centro porque cada uno de los que están colocados en las celdas están como en la caverna platónica bueno les viene la luz por un lado y se les ve no pueden ver a nadie que tiene al lado o sea están absolutamente aislados de ellos y existe un control absoluto desde el centro existe también unos sistemas de espejos desde que una sola persona le es suficiente para verlo todo continúa y dice Benzahn hace funcionar el proyecto de una visibilidad universal que actuaría en provecho de un poder riguroso y meticuloso así sobre el gran tema russoniano que es en alguna medida el lirismo de la revolución se articula la idea técnica del ejercicio de un poder omnicontemplativo que es la obsesión de Benzahn los dos se unen y el todo funciona cuando la revolución se pregunta por una nueva justicia el resorte para ella será la opinión y de hecho vemos a continuación de la revolución existe todo un movimiento que es el de los avalides de esa opinión y de la creación de la opinión con diferentes tendencias y su problema de nuevo no ha sido hacer que las gentes fueran castigadas porque esa cárcel tiene otras funciones sino hacer que ni siquiera puedan actuar mal en la medida en que se sentirían sumergidas inmersas en un campo de visibilidad total en el cual la opinión de los otros la mirada les impida lograr mal y es interesante Gabriel Tarde que es un sociólogo pero que era a su vez criminólogo y entonces era muy consciente de cuáles eran todos los problemas penales y tal pues dice bueno hace una descripción de cómo es la sociedad que cuenta ya con los medios de comunicación por ejemplo para él el telégrafo es determinante para poder hablar de democracia y lo que distingue hay un libro muy interesante que es la opinión y la multitud y por qué la opinión y la multitud antes hemos hablado de como bueno no mencionas las las masas que cocean pero no llegaste a decir eso pero es un término de Ortega las masas que cocean bien pues tenemos la opinión que es lo que corresponde a los que si serían ilustrados o mejor dicho ilustrables que corresponderían como a los disciplinados escuchantes de un auditorio y tenemos la multitud que son los que no están digamos en esa tesitura son grupúsculos que funcionan de otra manera distinta tienen una manera de organización distinta y él propone pues como pueden ser los medios primero para ir reduciendo esas multitudes y segundo como debieran irse controlando esas pero aun así se trata de uno de los padres de la sociología moderna y hay cosas que son bien interesantes también en sus descripciones sobre lo que es la comunicación dice todos los perfeccionamientos de la organización social tienen como consecuencia permitir a un proyecto meditado coherente individual entrar más puro menos alterado y más profundamente por las vías más seguras y más cortas en las mentes de todos los asociados una descripción buena de lo que es la opinión pública por lo tanto está enlazado con la co-opción a la cual también apela este NIE y tiene que ver con la sociedad de control de De Luz porque lo que identifica De Luz es que el mal actual es que nosotros mismos nos vigilamos o sea los mecanismos ya están instituidos para que obtenemos por ejemplo el miedo al despido y sabemos que determinadas cosas se nos observan determinadas cosas están fiscalizadas y entonces frente a eso acabamos nosotros autocontrolándonos eso por ejemplo se ve en los periódicos a veces en las redacciones ni tan siquiera hace falta tener un redactor jefe que diga no, no esto no lo publicamos no, no o sea con saber que eso puede ocurrir es suficiente para que los propios y están además en una condición tan sumamente precaria los periodistas que es que qué van a poder hacer o sea si quieren seguir comiendo algo pues no pueden hacer nada más entonces la sociedad de controles en la cual se da una cocción en este caso allí sí que habría una relación de fuerza importante dice Foucault dice no se percibieron los componentes materiales y económicos de la opinión creyeron que la opinión sería justa por naturaleza que se extendería por sí misma y que sería una especie de vigilancia democrática y eso es lo que lo que pertenece a tanto lo que pertenece a la utopía tecnológica y es cuando va a venir Carlos vale bien pues la bien pues entonces nos puedo contar quería contarles algo yo pensaba que había preparado poco porque había recortado mucho de todo lo del curso de Múnich vaya bien pues bueno es muy interesante verlo en paralelismo ver que es lo que que es lo que pasó con la con la esto eliminado fin del colonialismo la emergencia de las de las nuevas naciones después del 45 es decir el proceso de descolonización y cuál es cuál es la reacción cuáles son las instituciones internacionales que se crean en ese periodo cuál es la crítica que se produce también en lo que se refiere al manejo de la información existe el nuevo orden económico internacional de los países no alineados el nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones que lo que hacen es es criticar estrategias que son que son de estado de la administración norteamericana que se convierten en definitiva en monopolios de la de la comunicación a pesar de que en los textos de lo que se habla es de que tiene que existir la libertad de 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 circulación de la información y se instituye en la UNESCO la comisión McBride que que denuncia denuncia aquello por por esas denuncias la los Estados Unidos abandonan la la UNESCO y y vamos se puede digamos interpretar en la clave de esas de esas tensiones que he dicho y de esos vaivenes a los que me refería antes en cuanto a los fundamentos liberales no voy a entonces a leer el texto pero lo que es lo que es importante en los principios del liberalismo es que se ve en los en los fundadores que hablan de la importancia de crear un cerco de crear una seguridad puede existir confianza dentro cuando se dan unas condiciones respecto al contorno o sea se puede ver bastante genéricamente y sobre todo en los ingleses ese ese empeño y esa necesidad de establecer las condiciones de seguridad para que la confianza se pueda dar en el interior es lo que es interesante y también desde la perspectiva económica anterior es que en el mundo anglosajón siempre ha predominado lo digo porque bueno los grandes analices del liberalismo no es porque sean ninguno demonios sino que empezó en Inglaterra continuó en Estados Unidos y fue el mismo esquema el de el de primero conseguir un nivel determinado y después forzar forzar al al librecambismo pero Europa en general ha participado de eso ahora estamos en un periodo distinto eso se podría se podría distinguir pero se podría hablar bastante de eso pero es interesante esa concepción fundamental de que tenemos que crear el círculo de la seguridad sin embargo existen tendencias liberales muy distintas porque por ejemplo tenemos a Locke tenemos a Smith que de hecho Smith sería casi un santo hablaba de muchos de los neoliberales de ahora pero Bentham por ejemplo con unos ideales de justicia o Burke pues bien distintos algunos que serían considerados pues sin más o si alguien que no tuviera mucha idea diría pues comunista o socialista aunque desde luego hay diferencias importantes entonces esas diferencias en cada postura implican que para poder también discernir las diferentes utopías porque se han creado muchas utopías de la sociedad de la información están Macluan Zioni Toffler Barlow hay un montón de textos interesantes que han propagado esa utopía técnica que viene de mucho más atrás de Kropotkin por ejemplo es uno de ellos muy conocido en el siglo XIX pero que tiene que ver con los ansimonianos también y esa diferencia que se puede establecer es si distinguimos entre el grado de voluntarismo y autoritarismo respecto al grado de justicia e injusticia en el grado de voluntarismo y autoritarismo podríamos distinguir entre Rousseau y Benza para Rousseau no hay que imponer nada lo que hay que crear son las condiciones para que ese hombre natural que tenemos todos pues se permita desenvolver y no hace falta ninguna autoridad pero Benza consciente quizás de determinadas limitaciones o desde una perspectiva más histórica o más concreta pues sin embargo aboga por un autoritarismo mayor pero si si colocáramos la justicia y la injusticia pues pues podríamos ver que esa que ese paralelismo que podríamos establecer entre el soft power y el y el hard power con Rousseau y Benza no se da porque porque el soft power y el hard power cuando escuchamos a NIE nos dice bueno el hard power es el que tenemos que aplicar allí donde no podemos llegar con el soft power o sea donde no les conseguimos convencer o sea a los fundamentalistas por supuesto solamente islámicos no fundamentalistas de los propios de California sino todos aquellos a los que no lleguemos mediante esas herramientas pues hay que aplicarles el hard power y eso también lo tiene expresado aunque no es en los documentos más citados entonces si distinguimos esa esa esta otra dirección y ya termino tendríamos una componente que sería de justicia igualdad frente a injusticia y entonces aquí en este esquema tenemos que con respecto a la libre voluntad extrema que sería la de Rousseau en el otro extremo tendríamos el autoritarismo que de lo cual participa parte del legalismo del estado del bienestar en algunas de sus formas de Rousseau pues participa el ideal de la democracia directa de la sociedad participativa pero pero en el alineado casi como en el mismo lado pero sin sin atender a la desigualdad y a la dominación pues tenemos el soft power que apunta hacia la dominación y y del lado del autoritarismo pues tenemos el hard power entre las distopías a destacar pues 1984 se movería como dentro de ese hard power bueno están como esas manchas que he puesto ahí sería como el lugar que ocuparía muchas de las de las distopías que no voy a a destacar perdón porque me he cedido pero es que no me dio tiempo a calcular los tiempos como tuve que prepararlo pensé que iba a ser más disculpas gracias aplausos 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 aplausos